durante todos estos meses. Hace dos semanas vinieron ustedes aquí con todo el pueblo a traer la ley habilitante, los poderes habilitantes. Ya llevamos tres leyes habilitantes para enfrentar la guerra económica. Y ya estamos preparando la ofensiva de leyes habilitantes porque en el primer trimestre de este año 2014, que ya se anuncia, voy a lanzar, vamos a lanzar una ofensiva demoledora contra la corrupción, contra los corruptos. Demoledora con la militante. Con las mismas características de la ofensiva económica. Son grandes temas, la economía, la nueva ética. Son grandes temas vitales para que el plan de la patria se despliegue con libertad hacia el futuro. Sin una poderosa base económica productiva, sin el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cómo podemos sostener el modelo social que hemos desplegado? sin una poderosa economía, ¿cómo podemos nosotros mantener la expansión de la protección social de nuestros viejitos, de nuestros niños, de la educación, la inversión en salud, que son miles de millones de dólares todo año? Miles de millones de bolívares. ¿Cómo podemos mantener el ritmo para lograr, como lo vamos a lograr, las 3 millones de viviendas en el año 2019 con la Gran Misión Vivienda Venezuela? ¿Cómo podemos mantener el ritmo para atender Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? Una poderosa base económica que estamos ya alineando con las nuevas instituciones para el despliegue poderoso. Y digo también, gracias al habilitante, gracias a ustedes, sin una poderosa institucionalidad honesta, sin leyes severas, castigo severo a todas las formas de corrupción, sin una nueva ética republicana de la solidaridad, de la transparencia, de la esencia pública. ¿Cómo es posible consolidar una nueva democracia hacia el futuro? No, imposible. La democracia se la tragarían los grupos mafiosos de la corrupción. Como hemos visto en casos, pues, no lo vamos a nombrar aquí para no empavar este acto, pero se han visto casos. Ustedes ven cómo las mafias económicas, en algunos lugares del centro del país o aquí en el municipio de Sucre, mafias económicas financiando políticos e imponiéndolos y por detrás del narcotráfico. Sin una poderosa ética republicana de nuevo tipo, sin una poderosa institucionalidad, sin un poderoso compromiso nacional de la decencia, de la honestidad, imposible consolidar la democracia. Así que la ley habilitante llegó en el momento que tenía que llegar. Y ya comenzamos nosotros allí. Y además nos ha permitido crear, como ustedes han visto, parámetros favorables para regularizar, bajar los precios y estabilizarlos abajo. Para regularizar en un primer paso la especulación y la burbuja arrendaticia de los latifundistas urbanos. Ahí están, ustedes vieron, ¿ah? Un local de 70 metros cuadrados, 130 mil bolívares. Y cuando no pueden pagar 70 mil, le cobran penalidades en dólares. Y cuando tienen ganancias que pasan determinados números, le cobran como que el latifundista urbano, dueño del centro comercial, fuera el Estado. Le cobra 10%, lo pecha. En algunos lugares 10%, en otros mucho más. Gracias a ustedes, Asamblea Nacional y la habilitante, nosotros vamos a corregir de raíz todo eso. Y acabar con la burbuja inmobiliaria comercial. Y con todas las burbujas. Ayer tomé decisiones para acabar con la burbuja automotriz. Y la especulación con los precios de los vehículos.